Bueno, vamos a ver. Pelotón de ciclistas, chofer y acompañante. A ver, pelotón. ¿Qué cuesta esperarse y guardar un metro y medio? Ahí está. No cuesta una puta mierda. Mira, 20 kilómetros por hora. Aquí yo y el acompañante. Vamos Paco, grábalos bien los chavales. Grábalos bien Paco. Venga, mira. 20 kilómetros por hora. ¿Qué más quieres? Si van con las piernas. Y mira qué piernaca. A 20, pues a 20. Venga, cuando se pueda se les adelanta. Y da igual. Pueden ir de dos en dos. Que sois unos cabezones. Pueden circular de dos en dos. Y yo estoy obligado a guardar un metro y medio. Vaya con un tractor. Coño, si van más rápidos que yo. Claro, 40 toneladas. ¿Qué queréis? ¿Que haga una rotunda 60? ¿Me mate o qué? Pues lo dicho. Paco, grábalos bien. Paco, coño, que te duermes. Metro y medio. Metro y medio. Hay que guardar. Ahora puedo adelantarlo. Ahí. Arran ahí sin miedo. Ahí está. ¿Qué? ¿A que no ha costado tanto esperarse? Pues ya está. A ver si aprendemos. Vaya en coche, vaya en moto, en tractor o en camión. Al adelantamiento. Metro y medio de seguridad. Cabezones. Y dejar a las bicis tranquilas ya. Y a todo el mundo.